Muy buenas noches, esta es otra emisión de Economía y Finanzas. Ustedes recuerdan, seguramente, que venimos machacando desde hace bastante tiempo con que no tenemos demasiadas garantías en Argentina acerca de las cifras oficiales que suele publicar el Ministerio de Economía o el INDEC. Es un tema prácticamente favorito nuestro y venimos insistiendo en este tema en una relativa soledad desde hace algún tiempo. Relativa soledad que, por suerte, esta semana dejó de ser tal. Cuando uno observa titulares, por ejemplo, en el cronista de hoy, como este, le voy a pedir al señor director, si es tan amable de enfocar el INDEC, debería explicar qué pasó con las cifras de comercio exterior. Un reportaje a Becaria, el ex jefe del INDEC. O esta otra nota de Eduardo Curia del día de hoy. Curia viene insistiendo también en estos temas. Cómo armar la realidad con estadísticas. Y el cronista no es el único medio que ha tratado esta semana y la anterior bastante profusamente cosas raras que vienen pasando con las estadísticas en Argentina. Uno ve también, por ejemplo, en ámbito financiero. Del lunes pasado hubo una extensa nota al respecto. Uno ve también en BAE. Hay notas prácticamente todos los días últimamente sobre las cuentas nacionales. Uno pudo leer en el diario Perfil hace un par de semanas una nota sobre el maquillaje de estadísticas que se hace desde el Ministerio de Economía y desde el INDEC. También hay referencias a eso en los diarios Clarín y Página 12 con cierta asiduidad. El único medio que no habla de este tema es probablemente el diario La Nación, donde si ustedes escucharon el editorial mío de la vez pasada, sabrán que hay un par de personas que se consideran en la obligación de salvaguardar los intereses de la patria. Un término un poco grandilocuente, pero por lo menos esas son las expresiones o similares a esas las que usan. En Argentina, un consejo antes de ir a nuestro primer invitado, lea varios diarios o lea más de uno, porque si no usted está corriendo probablemente el riesgo de que le estén haciendo el diario de Irigoyen. Sin embargo, el único tema de la semana no es evidentemente las cifras oficiales de desempleo, de comercio exterior, que no son del todo confiables. Esta es la semana de la reforma tributaria, por sí o por no. Gracias.